El Pueblo Salvadoreño 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 Lucio Eduardo Rivera León lo ahogaron y después lo desaparecieron y lo quemaron. Luego se les da cristiana sepultura a los trece masacrados por los escuadrones de la muerte. En este lugar del río Las Lajas, propiedad del padre Chencho Alas, hoy de Celina Ramos. Luego vino el padre Jorge con los de la iglesia parroquial y recogieron el cuerpo de Guzmán Cáceres para llevárselo a enterrarlo. ¡Que vivan los mártires caídos en la guerra! Vecinos de aquí de la comunidad, Celina Ramos, como es el barrio. Y también tenemos una hermosa delegación que nos hace presencia aquí en este acontecimiento del 21 aniversario de nuestra comunidad. Celina Ramos, pues sean bienvenidos, ¿verdad?, a nuestro aniversario y a conmemorar, ¿verdad?, todo lo que surgió en el tiempo pasado. Y que hoy, pues, lo estamos recordando y que, pues, nosotros no sabíamos si en esa fecha íbamos a llegar a este lugar. Nosotros, ¿verdad?, fuimos conquistados por los desmovilizados de la guerrilla, ¿verdad?, organizados en distintas organizaciones allá en San Salvador. Se hacía un credo, como también la iglesia luterana y otras organizaciones más y que ellos nos conquistaron a nosotros para que viniéramos a vivir en esta zona. Y un día como hoy, que es 25 de julio, pues, nosotros llegamos a esta comunidad desconocido, ¿verdad?, porque no conocíamos y nos trajeron, ¿verdad?, unos cargos que tenían las organizaciones, como ya dije, lo de Asociación Credo, Unzal Proeza y la Iglesia Luterana. Así fue como en esta etapa, en este momento en que se fundó esta comunidad. Y la primera misa, pues, lo hizo el obispo luterano, Melardo Gómez. Él vino a bautizar, ¿verdad?, con el nombre de Serena Ramos, el obispo luterano. Para tener un centro educativo y para también esta casa comunal y todo lo que tiene nuestra comunidad. Y todo esto que surgió, ¿verdad?, en este transcurso, estos años, pues, ha sido historial para cada uno de nosotros. Tengan muy buenas tardes, todos y todas. Y sean muy bienvenidos a este aniversario. Estamos contentos por, primeramente, felicitarlos por apoyarnos en esta fiesta, celebrando y conmemorando esta grandiosa fiesta. Darles la bienvenida a esta delegación que se ha hecho presente, ¿verdad?, En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con todos hermanos vamos a ofrecer esta Eucaristía y también de nuestros hermanos fallecidos Roberto Carlos Orellana Santos Caías Vladimir Arista Pérez Anci Antonio Mendoza José Domingo Palacios Margarita Díaz y Francisco Israel Flores Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por este sufrimiento, toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos, nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no se estaba de reír nuestra boca, ni se cansaba, entonces la lengua de cantar. Todos, entre gritos y jubilos, cosecharán aquellos que se niembran con dolor. Aún los mismos paganos, con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Y le dice al Señor, hoy estará conmigo en el pared, el perdón. Eso es lo que ofrece también en los mártires. Y también a Pedro no fue la excepción, ¿verdad? Que fue de adentro, uno de los suyos. Ya dijera yo que fuera uno de los que están enemigos de Jesucristo, pero no de adentro, también lo negó, no una, sino varias veces. Y por eso le tuvo que preguntar, ¿Pedro me amas? Y esta pregunta nos va a hacer Dios también a nosotros en cada momento. Pero llegará un momento, miren, que tenemos que marcharnos de esta vida. ¿Y estará fiel es tú en la verdad? No lo sé. Porque ahora podemos decir que sí. ¿Verdad? Como dice San Pedro. Ahora el Señor dice, tú lo sabes. ¿Verdad? Tú lo sabes todo. Yo no sé si te voy a negar de nuevo. Le presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, miren ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este es el sacramento del mes grave. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz desciende siempre, junte. Amén. Con más, le desea fraternalmente un saludo. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Con más, le desea fraternalmente un saludo. Amén. 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 yo rezaba, y siempre comía unas palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, jamás dormía como un bien amaba, de Ave María, de mi Señor. Música Símbolo de rebeldía Música 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 Un saludo a la comunidad Selena Ramos, de parte de la juventud, como pueden ver, estamos celebrando el 21 aniversario, acá tenemos la piñeta de las niñas, y se lo quitamos ahí, queriendo terminar para que salgan los dulces, y pues estamos contentos de estar celebrando este día. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Arriba los clubes Arriba los clubes Arriba los clubes El turqu الخ Afterwards Arriba con un gr HeSQL Arriba los clubes Egg Tea ¡Suscríbete al canal! 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 Mujeres, hay que gritarle arriba, abajo, mujeres. Esa mujer está demostrando, miren, la fuerza de la mujer. Esa piñata, vamos a ver Chepe, cuidado con los ayotes. ¡Duro Chalo! ¡Duro! ¡Vamos a ver señores! ¡Vamos señores! ¡Niños! ¡Vamos señores! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! Jessica, que representa al Comité del Agua. Seguidamente tenemos a Celia Díaz, que representa al Comité de Mujeres. Le acompaña Jonathan. Seguidamente, a Glenda Cecilia Quinteros. Representa el Centro Escolar Selena Ramos. Y le acompaña Rodrigo, hermana. Seguidamente tenemos a Yamilet Marisela Villafuerte, acompañada por Pedro Antonio Villafuerte, su padre. Aritos construidos con material de ninfa o lirio acuático del lago Xuchitlán. Seguidamente tenemos a Erika Garaviela Flores, de 13 años. Representa al Comité de Juvenil de la Comunidad Selena Ramos. Y le acompaña José Miguel Avellón. Mi nombre es Celia Elisa Díaz Mendoza y represento al Comité de Mujeres. Gracias, fuerte el aplauso a Júmeres. Muy buenas noches, directiva juvenil, señora alcantesa, miembro del Consejo Municipal, señores del jurado. Mi nombre es Celia Quinteros Flores y con mucho orgullo representa al Centro Escolar Selena Ramos. Gracias. Buenas noches, fuerte el aplauso. Buenas noches, mi nombre es Yamilet Marisela Villafuerte, que represento al Medio Ambiente. Tengan muy buenas noches, mi nombre es Erika Gabriela Proveja Riga, que conozco esa mujer de edad y represento al Comité de Mujeres. Gracias. La señorita Jessica, 240 votos. La señorita Yamilet, 400 votos. La señorita Jennifer, esta señorita cuenta con 800 mil votos. Y por supuesto, la señorita Glenda, cuenta con 100 votos. Ahí está. Bueno, es así como tenemos aquí seis bellas señoritas representando a un sector de la organización comunal que tenemos en la comunidad. Jessica, 360, Celia, 560, Glenda, 4.200 votos. Yamilet, 1.381 votos. Gabriela, 2.300 votos. Y a continuación vamos a coronar a la reina e invito a la presidenta que pase. Ganadora, según los votos vendidos que tiene. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La expresión, vestimenta y peinado. En lo que es expresión, edad, estudio académico, la forma de dar sus datos personales y de agradecer al público. Eso se tomó en cuenta. En el vestido es muy importante todo aquello que sea original y ecológico. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete!